No puedo riarte, no puedo. No paro de comer, estoy hecha una vaca. ¿Viste cuando en la noche me cuesto con la barriga llena que no me puedo dormir? Bueno, ahora me duermo, amor. Y duermo, duermo mucho, pero sueño cosas horribles. Y este dolor... Creo que cuanto más como, más sueño. Bueno, yo creí que tenía que ver con la pizza, la faena y esas cosas, ¿viste? Pizza, pesadilla, pizza, pesadilla, pizza, pesadilla, listo. Dejé de comer pizza, pero luego fue carne, pesadilla. Por otro, pesadilla. Y ahora... Ocho. ¿Y qué soñás? De todo. Hice una estadística, pero no me funciona. Creo que depende de otras cosas. Debe ser que la sangre se va a la panza y no llegue a la cabeza y de ahí las pesadillas. Soñé como... Una cosa horrible. Eras como un pinocho. Un muñeco de madera que me prefería por toda la casa. Pero sin nariz larga y con los pelos así, como diabólica. Te arranqué la cabeza y tiré tu cuerpo escaleras abajo. Y de día también te veo. En todas partes, amor. No sé qué hacer. Quédate conmigo. Miral. No te duele. 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 No te duele.